Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar Pretty Woman, todo un clásico de la guitarra. ¿Te gusta la idea de aprenderlo? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a ver son los riffs de guitarra. El primero que hace suena así. Para tocarlo vamos a dar dos veces en sexta cuerda al aire. Ahora pulsamos en traste cuatro de la sexta cuerda con anular. Traste dos de la quinta con índice. Y traste cinco de la quinta con meñique. Y ya lo tenemos, fíjate. Si te cuesta mucho pulsar en traste cinco con el meñique, pues puedes darlo en cuarta al aire también, en la misma nota. Sería así. Yo te recomiendo con el meñique porque así vas practicando dedos. Pues ese es el primer riff, que lo hace dos veces. Y después, el segundo riff empieza igual, pero añade este final. Es decir, sería así. Y ahora añade en traste cuatro de la cuarta cuerda con anular. Traste dos de la cuarta con índice. Y traste cinco de la quinta con meñique. O cuarta al aire, como quieras. Vamos a ver cómo sonaría. Pues este segundo riff son cuatro veces. Entonces, el primero dos veces y el segundo cuatro veces. Vamos a tocarlo despacito, juntos. A ver cómo suena. Tres. Otra vez. Ahora el segundo riff cuatro veces. Y después de esto, ¿qué llega? Pues llegamos a la estrofa. Y en la estrofa utilizas solamente cuatro acordes. El primero es la mayor. Pretty woman, la mayor. Walking. El segundo es fa sostenido menor. Down the street. Vuelve a repetir. La mayor. Pretty woman, la mayor. They come alive. Fa sostenido menor. With me. Y ahora acorde nuevo. Re mayor. Pretty woman. Y el siguiente acorde nuevo es mi mayor. Esos son los acordes. Y cuando acaba la estrofa, hace el riff dos, cuatro veces. Pues bueno, ya tenemos los acordes. Vamos a ver el ritmo que hay que aplicarle. El que hace en esta canción que me pega a mí es este, mira. Para practicarlo, ponemos la mayor y damos dos golpes abajo. Y uno arriba. Y ahora hacemos arriba, abajo, arriba. Tan, ta, 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 ta. Lo hacemos una vez en la y cambiamos al siguiente acorde. Mira. Ahora re. Y ahora aquí, da dos veces abajo. Y cambia a mi. Y así igual. Ahora segunda estrofa, que es igual. La mayor. 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 y llegamos a la segunda parte de la canción que es como un puente o estribillo como quieras verlo y ahí ya cambia un poco los acordes y bueno, aquí el ritmo que utilizas es el mismo que hemos aprendido antes solo que yo particularmente pues lo doy un poquito más suave porque es una parte como más tranquila en la canción lo que sí cambia es la roda de acordes y aquí es de esta manera el primer acorde es re menor re menor ahora pone sol séptima sol séptima para sol séptima pues dejamos el índice donde lo teníamos y ponemos anular en traste 3 de la sexta y corazón en traste 2 de la quinta ahora ponemos do mayor do mayor la menor otra vez re menor sol séptima y do ahora volvería a repetir todo y llega una parte nueva donde pone la mayor y bueno esta parte es como has visto la mayor fa sostenido menor ahora re menor otra vez la mayor la mayor fa sostenido menor re menor y mi y vuelve a empezar y bueno este es el tema entero ahora lo que te recomiendo es que lo pongas en práctica junto con el vídeo de demostración que lo tienes aquí abajo te dejo el enlace si te ha gustado recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego CC por Antarctica Films Argentina